Contando las manchas de mamá jaguar Cuando el velo de la noche estrellada cubría el espeso bosque, una madre y su pequeña cría jaguar se disponían a encontrar refugio. Bien instalados en medio del follaje, madre e hijo se contemplaban mutuamente. Mamá jaguar dijo, es hora de cerrar los ojos y soñar. El jaguarcito respondió, ¡Mamá! Quiero jugar, no quiero dormir. Mamá contestó, Amor, vamos a jugar a contar las manchas de jaguar. El pequeño preguntó, ¿Y cómo se hace eso? Observa mi cuerpo, comienza a contarlas y cuando termines, cierra los ojos y vuelva a contarlas en tu mente. Y así, el pequeño jaguar comenzó a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. El jaguarcito suspiró profundamente y contó cada roseta del cuerpo de su madre hasta quedarse rendido de sueño en el cálido abrigo de su mamá jaguar. Amor, vamos a jugar a contar las manchas de jaguar. Amor, vamos a jugar a contar las manchas de jaguar.